Bueno, nosotros continuamos con la información y el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, informó que el Ejecutivo observó presencia de patrones en la Comisión de Cooperativistas que busca el diálogo. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, manifestó que el gobierno cuestionó la presencia de patrones en la denominada Comisión Nacional de Pacificación creada por este sector para retomar el diálogo con el Ejecutivo. Manifestó además que el Ejecutivo está abierto a este proceso de diálogo con este sector en conflicto, pero que este acercamiento deberá ser con la gente de base. Estamos hablando de otros patrones que quieren tomar el lugar de los patrones que ya están en la cárcel para negociar los intereses patronales a nombre del cooperativismo. Rada además manifestó que la Comisión de Minería debe investigar como primer paso bajo qué condiciones firmaron contratos las cooperativas con la empresa Sin Chihuayra. Este contrato ilegal e inconstitucional que habría firmado la cooperativa Popó con la empresa Sin Chihuayra en Orduo, bueno, pues bajo qué condiciones, porque eso está reproduciendo el fenómeno de ilegalidad que ya hemos anunciado, que cometieron varias ilegalidades, que cometieron varias cooperativas en Patosí con la empresa Manquiri. Recordemos que tras culminar la interpelación de los ministros de Estado, de Gobierno y de Minería en la Asamblea Legislativa el pasado miércoles, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, abrió la posibilidad a restablecer el diálogo, pero apuntó que este sea con los verdaderos cooperativistas y no con el patrón que tiene entre 10 o 15 peones.